Ahora quiero explicarles que la orquesta ceniza All Star está compuesta inicialmente por músicos de la banda republicana del Perú que vinieron hace aproximadamente 20 años para hacerles el cuento corto vinieron a tocarle al señor de los milagros y el señor de los milagros le hizo el milagro de que se quedara y triunfara pero bueno siempre añorando la patria hablábamos con Enrique Araujo que es el director y mi compañero decíamos hay que hacer algo porque íbamos a una fiesta y Enrique tocaba y de repente por ahí salía todo el mundo bailando y decía Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte los peruanos cantando y los peruanos cantando Cali Pachanguero y los peruanos cantando de a todos los países y bailando su rica salsa pero ahora pensamos que habernos atrevido a hacer y se llama Perú el ritmo de salsa va a hacer que todos que todos los que no son peruanos también puedan decir y se llama Perú con Perú los dejo con la orquesta se llama Perú ¡Gracias! 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 Y su música crea, pa' que la cosa es donde crea Oye, y su música crea, mira, pa' que la cosa es donde crea Oye, y su música crea, mira, pa' que la cosa es donde crea Oye, y su música crea, mira, pa' que la cosa es donde crea Oye, y su música crea, mira, pa' que la cosa es donde crea Y su música crea, mira, pa' que la cosa es donde crea